El técnico cafetero de la Selección Nacional de Honduras, Reinaldo Rueda, ha dado un golpe sobre la mesa que demuestra su autoridad y que no andará chineando a ningún jugador, sin importar el talento que tenga, como era de esperarse algún día. Rueda no toleró las borracheras y rebeldías de Rommel Kioto y en una decisión extrema y arriesgada lo dejó fuera de la convocatoria a una semana de la doble jornada ante México por la Liga de Naciones. Así lo informó la FENAFUD a través de las redes sociales, donde no perdió la oportunidad de exhibir los exabruptos de Kioto, a quien Rueda le pidió estar concentrado con el equipo desde ayer, pero este se negó arguyendo un compromiso personal. El asunto de Kioto era un pején en Ratan, donde se le ven unos videos bien a Riata, lo cual Rueda no pasó por alto expulsándolo inmediatamente, un hecho que nos toma por sorpresa aunque no es nuevo, ya que Rueda ha hecho esto en el pasado a un jugador, que si era determinante en el equipo como lo fue el Rambo de León, rumbo a Sudáfrica 2010. El romántico no se cansa de estar en el ojo de la polémica, pero esta vez sí le tocó enfrentar a un experimentado y disciplinado estratega, que no le iba a temblar la mano para echarlo. En otro tiempo nos hubiera dolido, pero la realidad es que en la actualidad Kioto ya no aporta nada, no marca diferencias en el campo, es un jugador del montón. Claro que la edad influye, aunque 32 años todavía algunos lo consideran como el apogeo de los futbolistas, pero no de Kioto, que ni en Montreal ni en Honduras ha dado bola. Es más, ya lo corrieron de Canadá y también de Tegucigalpa, pasa momentos oscuros del romántico en la etapa final de su carrera. Me imagino que con esta decisión se abre la puerta para algunos jugadores, que previamente habían quedado fuera como es el caso de José Mario Pinto o Michael Chirinos, incluso el Toro Mierguche. Yo le apuesto a alguno de los dos primeros extremos, cualquiera de ellos sin duda lo hará bien si llega a tener la oportunidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!